Mira, Héctor y Tito, Luli, tú y Noriega, con más flow. Baila, 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 Baila. Dale, Moreno, que no somos a fuego, ¿eh? Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica. Dale, bote, la afecta, la automática. Pues tú estás, hermano, dale mi lunática. Dale, Morena, que tú eres muy buena. Que carrera ya no escucho tus signos, dale. Para que ponquearte con los años males. Estás buscando que el Moreno está corrales. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale, Morena, tiene un calcote. Dale, Moreno, que no somos a fuego, ¿eh? Es mucho ronca, que no somos a bote. Dale, amigo, dale a fuego, ¿eh? Dale, Morena, que su bolsa es penote. Dale, Moreno, que no somos a fuego, ¿eh? Bote, dice novia, pichote. A donde lo pillemos, nos vamos a fuego, ¿eh? Baila, Morena, Baila, Morena. Perreo pa' los tene, perreo pa' la cena. Baila, Morena, Baila, Morena. Dale, Morena, vámonos a fuego, ¿eh? Dale, Moreno, dale, Moreno, no pares, Moreno. Dale, Moreno, dale, Moreno, dale, Moreno, que no fuimos a fuego, ¿eh? Dale, Moreno, dale, Moreno, dale, Moreno, no pares, Moreno. Dale, Moreno, dale, Moreno, dale, Moreno, que no fuimos a fuego, ¿eh? Tu miranda con la mía está saciéndose Tu pierna santo con mi telizón focándose Y en la noche me imagino de borrándote Andabuándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' lucheta, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamos a fuego ¡Eso! Señores, Silvina Escudero finaliza su actuación Bailando en este certamen Si quieres que sea la ganadora Voto Silvina al 13-0-13